Bueno, sus expresiones son muy claras, muy directas, parece que hay un pleito en familia, pero nosotros no nos vamos a meter ahí, es una ingenuidad pensar que no nos graban, pues a todos nos graban, en este país el sistema de espionaje es uno de los más socorridos y todos los partidos políticos y los dirigentes opositores somos grabados, le aseguro que a mí no me preocupa ni tampoco me inquieta, es una situación ilegal, inconstitucional, pero finalmente se practica por el PRI, por el PAN de manera igual, y lo que le ocurrió a la señora es una muestra de lo que su gobierno hace y de lo que practica, que ni a los de casa respetan, pero es un asunto de ellos, nosotros no vamos a meternos a ninguna consideración de ningún tipo y si interpuso la denuncia penal, pues yo no creo que prospere, porque son los mismos de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!